Las águilas tienen las alas largas y anchas. El águila coronada es grande. Anda solitaria o en pareja. El juvenil tiene la parte ventral o cracia jaspeada de pardo. Se alimenta de roedores, comadrejas, liebres, reptiles, aves y carroña. El nido es una plataforma de palos y hojas en la parte interna. Pone un huevo. El águila mora tiene la parte ventral blanca con el pecho gris. Los juveniles tienen varios plumajes hasta llegar al del adulto. El nido es una gran plataforma de palos. Internamente coloca pajas, hojas y plumas. Generalmente pone dos huevos. Es raro ver un nido con tres pichones. El plumaje oscuro y la cola blanca y negra caracterizan al águila negra. La postura es de un huevo. Prefiere arboledas y bosques cercanos a ambientes acuáticos. Se alimenta de peces, reptiles y carroña. El aguilucho colorado es relativamente común. Puede estar posado mucho tiempo en un lugar. Se alimenta de reptiles, anfibios y mamíferos. El nido es una plataforma de palitos y pajitas. Pone un huevo. El aguilucho langostero es migratorio de Norteamérica. Llega a la Argentina en el mes de octubre y se queda hasta marzo. Anda en los campos. Planea muy bien. Planea muy bien. Se alimenta principalmente de langostas. Tienen su dormidero en los árboles. Y se lo ve posado en los postes de los alambrados. ¡Saca, enf ¡Saca, enf ¡Suscríbete al canal!